Que huelen mis queridos confis como estan? Yo soy el chavi y dice Bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Battlefield 5 Asi es chicos y pues bueno señores Estamos en el nuevo mapa De marita, estamos en Este mapa que tanto estaba esperando Chicos donde pues bueno obviamente Va a haber infinidad de Camperos, infinidad de camperos Va a haber aqui chicos, asi de que Vamos a ver que tal nos va, sinceramente ya me he Echado dos partiditas en este mapa Pero pues bueno por alguna u otra razón Osea no podia grabarlo, como que todo Salia mal y ese pedo, entonces Dije maldita sea, entonces bueno Ahorita despues del mapa de Al Sudan Pues me aventaron este mapa y dije Oh my god, oh my god, estoy orgasmeado Lo mas seguro Lo mas seguro es de que, pues bueno Lo mas seguro es de que me violen, ah cabron Me cago en todo wey, y es que de verdad Chicos no estoy ocupando los headsets Porque ya tengo, yo estoy hasta la madre del puto micrófono Wey, ya estoy hasta la madre del Puto micrófono, que tengo que estarlo cambiando Y modificando y arreglando Osea ya espero, no se Más adelante poder cambiar mi micrófono Ya no depender del micrófono de la diadema O bueno en este caso de los headsets Pero bueno, mientras tanto vamos a disfrutar lo que es la partidita Sinceramente no esperen mucho de esta partida Osea realmente el mapa no lo conozco Me he echado dos, tres partidas Pero pues bueno obviamente todavía no ubico bien Donde la gente No ubico, mira ahí me están disparando De hecho, osea todavía no ubico bien De donde me están disparando Y donde la gente realmente se pone a campear La verdad Entonces míralos, míralos, míralos Es en serio wey Es que, es que de verdad Aquí las escopetas están súper rotas wey Aquí las escopetas están súper rotas Confis, me ha tocado Que estoy a 30 mil metros Me ha tocado que estoy a pinches 30 mil metros Y la, y la puta escopeta Me sigue dando wey Y no le doy Y no le, y la, y me cago en todo Y no llego Me faltaron un poco de blanquillos Osea ve, el wey estaba campeando ahí El wey estaba campeando ahí hermano Me faltaron un poco de blanquillos Porque la, pues nada más la granada incendiaria No llegó a su destino Creo que me faltó un poco de blanquillos Así es de que, pues bueno Que puedo esperar Vale, perfecto Pues, bueno normalmente siempre me ponen del lado perdedor No sé por qué Me cago en todo, me cago en todo Normalmente me suelen, me suelen poner Del lado perdedor Osea las veces que he estado jugando aquí Las veces que he estado jugando en este mapa de Marita Siempre me toca del lado que va perdiendo De verdad, se los juro chicos Osea siempre me meten, siempre me meten del lado que va perdiendo No sé por qué, a lo mejor tengo mala suerte Pero esto no, puede ser wey De verdad, mírenlos, mírenlos, mírenlos Pinches ratas, mírenlos No lo puedo creer wey Malditas ratas wey Malditas ratas Ojalá, ojalá Y se te quebre el dedo gordo Y que no puedas mover el joystick Maldita rata asquerosa Vale, creo que acabo de ver un wey por ahí No, verdad Ok, vamos a ver si puedo Vamos a ver Porque el wey supuestamente A ver, yo estaba ¿Qué? Abrase perro Abrase perro ¿Y dónde está el pinche? A ver, vamos a revivir No puede ser Vale, perfecto No pude revivir a mi compa Ah, sí lo puedo revivir Sí lo puedo revivir No puede ser Tengo dos weyes aquí Vienen hacia mi papá Que ya me cargó el chosto Y ya me cargó el chosto No puede ser No lo puedo creer Vale, nada más es cuestión De que me vaya acostumbrando Así pasó en el mapa de Mercurio Hasta que me acostumbré Fue como pude empezar Así como que Sáquese a lavar la cola wey Pinches camperos Mis compas wey No mames Ahí wey, espérate Porque le acaban de disparar a ese brother Y no sé de dónde Le acaban de disparar a ese carnal Y no sé de dónde Le dispararon No lo veo A ver, creo que ya lo vi No, pensé que estaba Atrás de los arbustos Pero no A ver, vamos a ver Si no me matan Vale, es que no sé Mira, acaban de dispararle Allá a un compa Vale, ya lo mataron ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Mira, le acaban de disparar ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué rata! ¡Pero qué rata, compadre! ¡Pero qué rata eres, brother! Vale, vale No importa, carnal No importa Yo aquí No mames No puedo respawnear No, están aquí los dos Cúbranse, compis Para que pueda respawnear con ustedes El marica sigue ahí, wey Neta No, ya lo mataron, ¿no? Espero Me cago en todo Parece que ya lo mataron Bueno, pues espero que ya lo hayan matado, wey Porque no mames, ¿eh? O sea, en serio Vale, perfecto ¡Aguanta, carnal! ¡Aguanta, carnal! Aguanta, aguanta Porque nos están Nos están rusheando Por la derecha, brother Hay un perro por acá Por la derecha, wey ¿Ya lo mató? No sé si ya lo mató ¿Ya lo mató? ¿O no lo mató? ¿O qué pedo? Vale, supuestamente hay un wey por aquí Míralo, míralo ¡Ja, ja, ja, ja! Con todo y tu pinche fucking escopeta, perro ¿What? No puede decir No puede decir No puede decir Es que traigo la más 44, chicos Traigo la más 44 Por la razón de que Precisamente como estaban campeando Y el pedo Pues dije, bueno, ya con esto Pues igual y los veo desde lejos, ¿no? O sea, sin tanto pedo Pero veo que no funciona Veo que no funciona Así de que Venga, vamos a ver La verdad es que me está yendo mal, ¿eh? Voy 6-7 Y normalmente esas partidas así Pues no Normalmente ese tipo de partidas así Suelo salir con bastantes bajas Pero Mira, y ahorita que ya me quité El rifle de asalto Y ahorita que ya me quité El rifle de asalto Van a empezar a salir Los malditos camperos, wey Van a ver Vale, 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 vale ¡No! Y por atrás, wey Y los compis ¿Qué pedo, wey? Había unos compis Atrás de mí, wey Nah, mames, wey Había unos compas Atrás, míralo Ahí está el compa Atrás de mí, wey Y no hizo el paro Le valió Pinches 3 kilos De riata, wey No, mames Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Pero desgraciadamente Hay otro, wey Allá atrás No No puede ser Había otro, wey Allá atrás, wey What the fuck O sea, el respawn Nos sigue poniendo De este lado Es que de verdad Que yo no entiendo El puto respawn Chicos, de verdad O sea, hay gente aquí Que nos está atorando Por la espalda Y el respawn Nos sigue poniendo aquí, wey Aunque haya gente O sea, es que De verdad O sea, cada vez Estamos peor En serio Ay, hijo de la ching En serio No puede ser Y me van a matar, wey No puede ser No sé si subió Lo mató No puede ser, wey Es que, en serio No lo puedo Míralo, míralo, míralo Míralo Allá, wey Oh, qué buena, brother Por favor, ¿me revives? Revíveme, carnal Revíveme Oh, qué buen pedo eres, hermano Gracias Te lo agradezco Dios te lo pague Con hijos Y si no Con chelas Y si no Con unos Con unas mujeres Bien buenonas Wey Es que sigo sin ver Al wey que nos dispara No mames, wey Sigo sin ver Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo No, wey No, no puede ser, wey No puede ser Me cago en todo A ver, vamos a ver Si me reviven Uno de esos compis Wey ¿Es en serio? O sea Y me cambia el arma Y me cambia el arma No, no me cambia el arma Vale, gracias, compa O sea No hemos podido salir de aquí Ay, bríncale Me cago en todo Uy Ay, no No puede ser No puedo creerlo, wey No podemos salir de aquí ¿Es en serio? ¿Es en serio? No podemos salir de aquí, chicos Ah, vale Ya nos cambiaron el respawn O sea Es que de verdad Ya nos estaban ahí Estaban en bola Y el respawn Nos seguía poniendo ahí Es que Es que O sea No mames Mira, ya acaban de matar Otro compa Que está ahí arriba Bueno, de un pendejo Que está Míralo, míralo, míralo Míralo ¿Lo fue con escopeta? ¿Qué pedo? No lo puedo creer, wey De verdad Que no lo puedo creer, wey En serio No lo puedo creer El peor equipo del mundo, wey De verdad O sea Tengo el peor equipo del mundo En serio Ve ese compa, wey El Vitor, wey No mames No ha matado a nadie Y lo han matado siete veces No puede ser De verdad, chicos Que el peor equipo de la historia, eh Eso no sé qué chingado sea Pero bueno A ver A ver Míralo, míralo, míralo Ay, no se mueren, wey Ah, no mames Y si me hubieran disparado a mí, wey Yo sí me la pelo, wey No mames, wey ¿Qué pedo, wey? Si hubiera sido yo, wey A mí sí me matan, wey No mames Vale, vale, vale Aquí debe de haber gente campeando, eh Aquí Vean eso, chicos O sea, wey Ya casi me siento a tomar el café Y las balas me siguen dando, wey No puede ser En serio No me la creo Y no se mueren, wey Y no se mueren, wey A huevo, cabrón No mames Ay, Dios mío, señores ¿Qué está pasando? Estamos a un paso de la derrota ¿Qué está pasando? Que le zorrajo Un todo maldito cartucho Y no se mueren, wey What the fuck De verdad, en serio, eh O sea, de verdad Que cada vez estamos peor, chicos En serio O sea, el juego cada vez está peor, wey Vale, perfecto A ver, vamos a ver No, no, wey ¿Qué pedo con esto? El wey está súper lagueado Míralo Ay, no puede ser, wey ¿Es en serio? No lo puedo creer, wey O sea, ¿qué carajos acaba de pasar, chicos? ¿Qué carajos acaba de pasar? ¿Es en serio? Ay, no puede ser No puede ser Pues bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy, señores Para que vean que Pues bueno, Battlefield cada vez está peor, chicos Sinceramente Battlefield cada vez está peor Ay, Dios mío En fin, chicos Pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar Se ha perdido Ahora resulta que hasta mi cable no está conectado Me cago en todo, wey Pues bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes Un like todo, Rick Colino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Así de que, pues bueno, mis queridos confis Hasta aquí lo vamos a dejar Muchísimas gracias por todo el apoyo Por todo el cariño Y por todo el amor que le dan a mi canal Y sobre todo a este noob de los games Así de que, pues bueno, mis queridos confis Muchísimas gracias Arigato kusai mas Y hasta la próxima Bye, bye